¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero hablarte de las cirugías de reasignación de sexo. Fíjense, el primer caso registrado es el de Einar Muggins, quien hasta finales del siglo pasado solo era conocido entre académicos y activistas en ese tiempo de la comunidad LGBTQ. David Evershoff, entonces director de Random House, se encarga de novelar la historia de Muggins y publica, que tienen que leerla, La chica danesa en el año 2001. Extraordinaria novela. Catorce años después, se estrena la versión cinematográfica dirigida por Tom Hooper y la historia de Lili Elbe. Se vuelve mundialmente conocida. Einar se casa con Gerda Bergner en 1904, pero resulta que tras algunos años de feliz matrimonio, Einar confiesa a su esposa que en realidad se siente como una mujer. Y ahí empieza una historia desgarradora. Pese a las críticas, pese a todo lo que, los prejuicios de esa época, Gerda apoya a Einar y resulta que, pues, en su transición concreta, cuando conocen a un sexólogo llamado Magnus Hirschelfeld. Antes de conocer a este sexólogo, Einar pensaba que el suicidio era la única salida para su condición. Pero llega el verano de 1930, viaja a Alemania para experimentar todos los procedimientos. Les quiero decir, para que estemos todos bien informados, que actualmente las operaciones de cambio de sexo son algo mucho más común, obvio, que entonces. Einar tuvo que someterse a cuatro cirugías para convertirse en Lili Elbe. No solo es cortar el pene. No es así. Es mucho más complejo. En la primera, fíjense, son cuatro operaciones. En la primera, solo le extirpan los testículos. En la segunda, entonces, le retiran todo el pene, que se llama penectomía. En la tercera, le transplantaron tejido ovárico. Y en la cuarta, intentaron transplantarle un útero, construir un canal vaginal, pero el sistema inmunológico de Lili rechazó el útero. Y les quiero decir que estos... ¿Tú sabías esas cuatro operaciones? No, no las conocí. Porque uno dice, bueno, pues, le hacen la penectomía. No, 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 es por partes. Tú no puedes de trancazo quitar todo. Yo pensaba que sí, fíjate. No, ¿cómo crees? Ahora, estos procedimientos eran experimentales, sumamente dolorosos. Lili desarrolló una infección terrible y tres meses después murió, un 13 de septiembre de 1931. A principios de este año, especialistas del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del Issste, realizaron la primera cirugía de reasignación de sexo a una mujer transgénero. Estamos hablando del primer procedimiento de este tipo que se lleva a cabo en un hospital público de México. Y esto marca un precedente histórico. En este caso, se hizo la vaginoplastía. Oigan, esta operación dura 10 horas, ¿eh? Para crear una vagina a partir de los tejidos. Eso de... No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Tengo que toser, pero me da pena toser en el micrófono. A ver, apágalo rápido. Fíjense, esta vaginoplastía, la cirugía dura 10 horas y crean una vagina tal cual, a partir de donde no había, a partir de los tejidos de los órganos sexuales masculinos. Cuando la cirugía se realiza en la transición de una mujer a hombre, el procedimiento se llama faloplastía. Acuérdense, de hombre a mujer, vaginoplastía. Y de mujer a hombre, faloplastía, falopene. ¿De acuerdo? Ahora, los avances médicos hacen posible estas cirugías con menores riesgos, mayor porcentaje de éxito. Pero todavía hay complicaciones que se deben de considerar importantemente. Y no me he metido en el tema psicológico. Solo estoy hablando del físico. Ahí les va. El tema de las hormonas sexuales pueden ser muy riesgosos. Se usan para combatir algunos síntomas de la menopausia, pero en la transición de cambio de sexo, la dosis aumenta y ahí les encargo. Algunos transexuales llegan a administrarse cantidades 400 veces más fuertes, 400 veces más fuertes, que en algunos casos, pues ahí les encargo que se pueden generar una pancreatitis, pancreatitis, porque el páncreas no aguanta tantas dosis. Ahora, en un estudio publicado el año pasado en The Journal of Sexual Medicine advierte sobre las complicaciones cardiovasculares asociadas al tratamiento hormonal en transexuales. No obstante, ahí les va. Tailandia se ha convertido en el paraíso del turismo médico con más de dos millones de visitantes anuales que quieren someterse a una reasignación de sexo. Es un mundo de gente, ¿eh? ¿Dos millones para una cirugía? Es un mundo de gente. No hay un padecimiento que tenga esos números. Y esto no es un padecimiento. Sí, claro. Esto es una cosa por gusto. Fíjense, no hay un padecimiento con esos números. Ustedes conocen, estás hablando nada más números para empezar el programa. Esta industria genera 4 mil millones de dólares cada año y las cirugías en Tailandia de reasignación sexual cuesta 9 mil 700 dólares. Es decir, no es caro. Para muchos, no es caro. Bueno, para otros, será algo, punto que imposible. De eso y más vamos a hablar hoy. Así es, quédense con nosotros. Está muy interesante el tema del día de hoy y hay mucho más que compartir. Desde luego con Gonzalo Oliveros, tenemos mexicanos refados y mucho más. Esto es QTF. Iniciamos. Pie derecho. ¡Gracias!